Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyami les saluda con el comentario a tiempo que se titula Asesinan al periodista michoacano Abraham Mendoza. El siguiente es el comunicado junto del gremio organizado titulado Asesinan al periodista y locutor Abraham Mendoza Mendoza en Morelia, Michoacán, mismo que reproducimos. El gremio periodístico de México vive en constante luto ante la violencia contra los comunicadores que no cesa. Este lunes fue asesinado a balazos el joven colega Abraham Mendoza Mendoza, en el poniente de la ciudad de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán. La Fiscalía General del Estado informó de inmediato que fueron detenidos por elementos de la policía municipal tres presuntos autores del cobarde homicidio de Mendoza Mendoza, quien era conductor titular del noticiario radiofónico en la emisora Hexa 91.5. También se desempeñaba como promotor en la empresa Artist Rights Foundation. De acuerdo a nuestro monitoreo permanente y actualizado, con este crimen suman cinco los profesionales de la comunicación asesinados en lo que va del presente año. Las autoridades previsaron que a las 13.50 de este lunes 19, el comunicador Abraham Mendoza fue atacado en el estacionamiento después de salir del gimnasio y cuando esperaba abordar su automóvil. Las instalaciones se ubican en la avenida Madero Poniente 158. Según testigos, tres sujetos en forma cobarde abrieron fuego contra el conocido periodista radiofónico y escaparon en un automóvil. Algunos de ellos informaron sobre las características del vehículo, lo que propició la detención de los tres presuntos en la calzada La Huerta, a menos de tres kilómetros del lugar de los hechos. A los detenidos se les decomisaron varias armas de fuego recientemente percutidas, por lo que fueron puestos a disposición de la unidad especializada en la investigación de homicidios dolosos. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Los colegas michoacanos en las redes sociales manifestaron sus condelencias y homenajes póstumos al periodista sacrificado, además su indignación por las circunstancias de su muerte, así como su exigencia de justicia, en el sentido de que no sólo se consigne a los autores materiales, sino que las investigaciones se ahonden para detener y presentar ante los tribunales a los autores intelectuales. Con el crimen del colega Abraham Mendoza Mendoza, de acuerdo al monitoreo permanente que con toda responsabilidad mantenemos actualizado, arroja la siguiente sumatoria de terror. En lo que va del 2021, cinco periodistas asesinados. En lo que va de la actual Administración Federal de Andrés Manuel López Obrador, suman 39 asesinatos, 32 periodistas, dos locutores, dos trabajadores de prensa, un familiar y dos escoltas. De 2000 a la fecha, han ocurrido 276 asesinatos, 235 periodistas, cuatro locutores, doce trabajadores de prensa, doce familiares y nueve amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo al monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 342 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 297 periodistas, cuatro locutores, doce trabajadores de prensa, quince familiares y diez amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas, además 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración. El gremio periodístico organizado conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe, Asociación Nacional de Locutores de México, Club Primera Plana y Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México, hace suya las demandas de los colegas michoacanos, en el sentido de que no se queden las investigaciones en los presuntos sicarios detenidos, deben llegar hasta identificar, detener y consignar a los autores intelectuales. Siempre hemos insistido en que mientras persista la vergonzosa impunidad, continuarán estos atroces crímenes contra las libertades de prensa y expresión. Ya basta. Inician la lista de dirigentes firmantes por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Manuel Albiz Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente. Por Conalipe Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente. Por la asociación de locutores, licenciada Rosalía Paúl Sánchez, presidenta. Por el club, licenciado José Luis Oribe Ertega, presidente. Y el autor, secretario de Desarrollo Social de la FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. ¡Gracias!